y ahora el nuevo premio mayor de la lotería de Medellín es 10 mil millones de pesos y un super seco de mil millones de pesos Muy buenas noches público apostador, les doy la bienvenida al sorteo número 4641 de la lotería que más paga en Colombia, la lotería de Medellín En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 10 mil millones de pesos Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan Además la lotería de Medellín juega con la certificación de LICONTEX Muy atentos que tenemos el número ganador de esta noche Y el número ganador es el 7 Repito, el número ganador de esta noche es el 7 1 6 7 De la serie 297 Felicitaciones para todos nuestros ganadores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!